Pues no de chaval nada, aprendí de mayor. Pero me gustaba, y como me gustaba, pues eso. Estaba, o sea, me casé al año siguiente o así. Cuando yo compré esa gaita, que les digo, fue la que yo aprendí a tocar con esa gaita. Que la compré para ese chico que puso el cerno. Y entonces había unos que andaban de pastores. Y hacían ellos de madera las punteras. Y le ponían de centeno, o eso que llamamos centeno. Pajuela, Matocari. Y entonces yo la tenía colgada. Y yo, el oficio mío, no era gaitero, solo era herrero. La tenía colgada allí en la fragua. Y claro, pues ellos iban, que era este Claudio Campaz, este y Endilio, que llamamos aquí el trapero. Y ellos andaban allí. Bueno, bueno, bueno. Ya tanto es así, que yo un día le hice yo la pajuela, la paleta, que llamamos aquí la paleta. Y ya empecé y nada. Pero después, un buen día, aquí los mozos tenían un tambor. Para echar la ronda y hacían baile. Y entonces, pues, se enfadaron los mozos con las mozas. Y los mozos no le dejaban el tambor para que bailaran las mozas. Y no tocaban. Las mozas hicieron una pandereta. Y entre ellas, unas tocaban la pandereta y otras bailaban, claro. Y otras cantaban. Y así, pues, hacían el baile ellas solas. Y luego los mozos intentaron de unirse con las mozas. Ya empezaron a... Y las mozas no querían bailar con los mozos. Antes hubo algún mozo más atrevido. Fue a la pandereta. Le cogió la pandereta y ras. Y la hizo pedazos. Pues el enfado fue mayor, claro. No era mal. Y entonces yo, pues, con la puntera sola. Porque la gaita no la podía llenar. Podía llenar el fuego. Pues, ti, 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 ti. Y los mozos, como ya tenían el tambor, yo con aquellos holos, pum, pum, pum. Bueno, pues ya bailen. Pues de aquel día gaitero y de aquel día en adelante, bailen. Y las mozas se unieron con los mozos y se... Y se... Y se... Y se... Y se... Tuve que seguir tocando aquí en el pueblo. Y ya fue... Empecé a practicarme, practicarme cada vez más. ¡Gracias!